Buena, buena, acá Crack MC en SPJ Studio. Un saludo para toda la gente que está viendo esto en el MySpace, en YouTube, en la página, en el blog, en Facebook. Para todos los que comentaron el video desde acá la otra noche. Para los que descargan nuestra música en los foros, en los portales, fogoneo.com, flowhot.net. Oye, para toda esa gente que está esperando cosas nuevas de nosotros, los que preguntan día a día, lo que se viene ahora es la Embajada Level 2. La Embajada Level 2, un CD, un mixtape con colaboraciones con artistas de Puerto Rico, con artistas de otros países. Y lo que van a escuchar ahora es una exclusiva, que es el remix de Alcanzaría a las Estrellas junto a Jerry Capo, que es el primer tema promocional de la Embajada Level 2. Así que atentos, ZK y Crack MC junto a Jerry Capo, Alcanzaría a las Estrellas, el remix oficial producido por Mambo Kings. Los campeones del pueblo en proceso, la Embajada Level 2 pronto. ZK y Crack MC. Agua. Saludos para todo el mundo. Saludos para todo el mundo. Le falta ser un genio para darse cuenta, que si tan solo me besan tus labios, recorrería su rostro, pero nunca soltara, y mi corazón atraparte. El que me voy a resistir. Oye, Mambo Kings, esta psique mundial, alcanzaría a las estrellas por ti, mujer. Chile, Puerto Rico, nosotros somos la Embajada.